Lo que antes se estaba tambaleando, quedó en el pasado Vivo por tu amor, y siempre enamorado Recuerdo lo que un día sufrimos, no lo tomo en cuenta Es como una historia, que a nadie le interesa Ahora soy feliz, vivo muy dichoso Hasta el sol con la luna, es mas cariñoso El año es, linda primavera La vida conmigo mamita, ha sido muy buena Lo que antes se estaba tambaleando, quedó en el pasado Vivo por tu amor, y siempre enamorado Recuerdo lo que un día sufrimos, no lo tomo en cuenta Es como una historia, que a nadie le interesa Ahora soy feliz, vivo muy dichoso Hasta el sol con la luna, es mas cariñoso Todo el año es, linda primavera La vida conmigo mamita, ha sido muy buena La vida conmigo mamita, ha sido muy buena Oye chuparosa, ¿trajiste el uniforme? Si, 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 si lo traje ¡Horre! ¡Ja, ja, 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 ja! En la guitarra, nuevamente ¡Voltega Night Club! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Fiesta con cariño para Eber Duarte Que sea loca Quisiera poder mirarte Y decirte tantas cosas Quisiera poder mirarte Y decirte tantas cosas Pero yo sé que en tu casa te han prohibido que hables conmigo Pero yo sé que en tu casa te han prohibido que hables conmigo Quisiera ser un pajarillo Poder volar Y estar contigo Y poder yo contemplar Y en tus ojitos ver las estrellas Y poder yo contemplar Y en tus ojitos la luna bella Quisiera poder mirarte Y decirte tantas cosas Quisiera poder mirarte Y decirte tantas cosas Pero yo sé que en tu casa te han prohibido que hables conmigo Pero yo sé que en tu casa te han prohibido que hables conmigo Quisiera ser Un pajarillo Poder volar Poder volar Y estar contigo Y poder yo contemplar Y en tus ojitos ver las estrellas Y poder yo contemplar Y en tus ojitos la luna bella Y en tus ojitos ver las estrellas Y en tus ojitos ver las estrellas Y en tus ojitos ver las estrellas Un bonito botiquín para Jorge Adambi Y en tus ojitos ver las estrellas 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 Oye, fíjate que viene ahí así Viene la frijuda y viene la chas vecina ¡Vale, chadito! ¡Lo masacré, lo masacré! ¡Vale, chadito! ¡Vale, chadito! ¡Vale, chadito! ¡Vale, chadito! ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si tú me dejas no vuelvas más ¿Por qué te vas? Si tu partida me dolerá Estoy arrepentido Del daño que causé Sé que tuve la culpa Sé que tuve la culpa No preguntes por qué Ahora que te has marchado Me quedo sin tu amor Me quedo sin tu amor Mi corazón te pide Regresa por favor ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si tú me dejas no vuelvas Si tú me dejas no vuelvas más ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si tu partida me dolerá ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si tu partida me dolerá ¿Por qué te vas? Oye, sacudó Espera que puedes locaucir Si, sí Si, sí Fuego Imposible Imposible Besar Con cariño para todas las muñequitas guapas de Matamoros Vas a empezar la vida en este día primaveral Camina con cuidado porque el amor esperando está No pierdas tu alegría ni la esperanza al fracasar Camina siempre al frente y nunca pienses en la maldad Luz de la fuente brota cuando a lo lejos se oculta el sol Se refleja en tu cara esa alegría del corazón Niña que en este día tus quince años vas a cumplir No pierdas tu alegría que seas dichosa y muy feliz Vas a empezar la vida en este día primaveral Camina con cuidado porque el amor esperando está No pierdas tu alegría ni la esperanza al fracasar Camina siempre al frente y nunca pienses en la maldad Luz de la fuente brota cuando a lo lejos se oculta el sol Se refleja en tu cara esa alegría del corazón Niña que en este día tus quince años vas a cumplir No pierdas tu alegría que seas dichosa y muy feliz Estaba para Martín y Chuy en Eniburtecas No sabes a quien te traigo joven ¡Gracias! 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 Nací bajo las estrellas una noche de febrero Mi madre fue campesina y mi padre jornalero Los trabajos que pasaban cuando no tenían dinero Que injustos somos los hijos al no saber comprender Los sacrificios que hacían para darnos de comer Los sacrificios que hacían para darnos de comer Y ahora que ellos ya están viejos y no pueden trabajar Con lágrimas en los ojos muy solos se encuentran ya Y los problemas en casa siguen siendo siempre igual Música Música Que injustos somos los hijos al no saber comprender Los sacrificios que hacían para darnos de comer Los sacrificios que hacían para darnos de comer Y ahora que ellos ya están viejos y no pueden trabajar Con lágrimas en los ojos muy solos se encuentran ya Y los problemas en casa siguen siendo siempre igual Y los problemas en casa siguen siendo siempre igual Música 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 Es una maravilla lo que se vive en esta vida Es muy emocionante lo que se siente en el corazón Es algo que deseo estar contigo todos los días Todos maravillosos y estamos juntos siempre los dos Maravillosa es tu imagen, maravilloso es tu amor También tus ojos, tu hermosa cara, tu linda voz Maravillosa es tu amor También las olas del mar También las olas del mar Estando juntos, lindita mía, felicidad Música Es una maravilla lo que se vive en esta vida Es muy emocionante lo que se siente en el corazón Es algo que deseo estar contigo todos los días Todos maravillosos y estamos juntos siempre los dos Maravillosa es tu imagen, maravilloso es tu amor También tus ojos, tu hermosa cara, tu linda voz Maravillosa es tu amor, maravillosa es tu amor Maravillosa es tu amor, también las olas del mar Estando juntos, lindita mía, felicidad Música Fue un sueño, solo un sueño Nuestros planes y nuestro amor Música Como pensar que fuiste mía Es lo que me pregunto yo Yo sé que no pudimos más Que es imposible nuestro amor Fue un sueño, solo un sueño Solo con ella quiero estar Música Música Your picture Is always with me I can still hear that same love for so And now I sit here crying Please, let me alone Oh, 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 yo te amo ¿Cómo podré estar sin ti? Yo sé que no podré olvidarte Pero hoy es tarde para mí Tu retrato está conmigo Aún te siento en mí Ahora te veo llorando No, no llores más Oh, 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 do I love you How can I live in Missouri I know that I won't forget you But now I know it's too late for me Perdóname vida mía si yo algún día te traicioné Perdóname tú mi vida aquellos días que te engañé No supe apreciar tu amor y por lo tanto de mí te vas Te llevas mi corazón, mi alma entera y todo mi amor Te llevas mi corazón, mi alma entera y todo mi amor Lindo cariño regresa pronto a mí Mira que el corazón sufriendo está por ti Lindo cariño, perdona mi maldad Volvamos a empezar, no te arrepentirás Superaste tú mi amor al entregarme tu corazón Superaste con cariño, amor y ternura y dedicación Nunca supe comprender aquel amor que sentías por mí Por eso de mí te vas sin saber cuándo regresarás Por eso de mí te vas sin saber cuándo regresarás Lindo cariño, mi alma entera y todo mi amor Lindo cariño regresa pronto a mí Mira que el corazón sufriendo está por ti Lindo cariño, perdona mi maldad Volvamos a empezar, no te arrepentirás Música Ven junto a mí, permíteme acariciarte Para saber que tu amor es para mí Quiero sentir de tu cuerpo la fragancia Para vibrar y entre tus brazos ser feliz Ven junto a mí, principiemos nuestra vida Luego sabrás la dulzura del amor Que Dios nos guíe y seremos muy felices Y gozaremos de un gran amor como es el nuestro Cierra los ojos para juntos recordar Aquellos días que pasamos tan felices Cuando el invierno era nuestra primavera Y adolescente fue nuestra primera entrega Música Cierra los ojos para juntos recordar Aquellos días que pasamos tan felices Cuando el invierno era nuestra primavera Y adolescente fue nuestra primera entrega Música Cierra los ojos para juntos recordar Cierra los ojos para juntos recordar Aquellos días que pasamos tan felices Cuando el invierno era nuestra primavera Y adolescente fue nuestra primera entrega Música Música Música